hola qué tal amigas y amigos les saluda su amigo miguel rincón y en esta ocasión vamos a realizar un proyecto fácil sencillo práctico y sobre todo divertido y aquí en una base de mdf estoy haciendo mi boceto estoy marcándolo para poder tener una guía como les voy a enseñar a todos ustedes aquí lo que estoy haciendo únicamente son las hojas una hoja más grande otra hoja más chica la mamá y la hija yo como siempre les digo a mis alumnas aquí voy a hacer una pincelada para hacer una pincelada de coma en el centro de que a ustedes les va a agradar esta parte ok ya lo tengo para esta base lo que ocupe fue un azul bebé o azul pastel en algunas marcas depende de la marca que ustedes estén trabajando trabajé con un blanco aperlado blanco nacarado eso lo tienen en varias marcas hice conjuntos de coma que ahora ya les daré una explicación cómo lo vamos a hacer requerimos pintura acrílica en este caso voy a ocupar el color fucsia color lila color violeta blanco verde seco verde hoja un azul marino negro y aquí este azul con el que les voy a poner la muestra vamos a trabajar el día de hoy con los pinceles torai torai que es de la línea es una de las series de pinceles cóndor pinceles cóndor empresa 100% brasileña y que nos envió este estos materiales ya hace tiempo y que les he venido presentando en algunos vídeos aquí vamos a trabajar con el pincel de dedo con el de filamento de nylon y también vamos a trabajar con los de dedo pero de cerda natural para dar pincel seco y aquí tenemos nuestros materiales y aquí tengo unas hojas unas hojas blancas comunes que ustedes pueden comprar en cualquier papelería y aquí tengo mi pincel redondo que hice para hacer los conjuntos de coma cargue mi pincel siempre lo acondicionó con un poco de humedad aquí estoy ocupando un color azul azul acero pero ustedes pueden ocupar el color que ustedes deseen apoyo arrastro giro mi pincel y terminó en punta y voy de mayor a menor haciendo mis pinceladas de coma es al revés al derecho como ustedes quieran darle forma aquí es indistinto e irregular aquí no estoy siguiendo un patrón aquí pueden observar aquí ya tenemos estos conjuntos estos son los conjuntos de coma que yo le hice pero usando blanco nacarado blanco aperlado hay quienes también lo tienen como el blanco metálico dentro de los metálicos y son colores muy bonitos estas son las pinceladas apoyo arrastro giro el pincel y terminó en punta apoyo a apoyo arrastro giro el pincel y terminó en punta al decirles termino en punto es porque ya estoy levantando si se dan cuenta es de mayor de mayor a menor a mí me gusta trabajar siempre este tipo de de comas sobre todo para los fondos aquí voy a hacer las rectas y aquí saco de mayor a menor hacia los costados y de igual manera de este lado ustedes pueden practicar antes en papel reciclado y con el color que ustedes deseen no tiene que ser precisamente el que van a ocupar aquí voy a hacer otra pincelada para que ustedes vean porque hay unas que están muy muy redondas y aquí voy sacando si se dan cuenta con una buena carga de pincel voy realizando todas estas ahora hay que practicar limpio mi pincel y vamos a comenzar con mi proyecto ya tengo mi boceto ya tengo mis pinceles ya tengo mis prácticas así es que vamos a trabajar bien aquí con mi pincel plano recuerden estoy trabajando con un pincel de la marca de la línea torai de nuestros amigos de nuestros amigos de pinceles cóndor y aquí utilizando el color magenta o fucsia voy a poner una base en el centro en el centro voy a hacer un círculo dejo secar perfectamente mientras limpio mi pincel limpio completamente mi pincel también le retiro todo el exceso de color magenta y voy a trabajar con el verde seco usando el mismo pincel y voy a poner una base en mis hojas aquí lo que hago es jalar hacia de izquierda a derecha y aquí ya completo las puntas son tres pinceladas y pongo mi hoja ya vieron que fácil esto lo hago de hacer la orilla para no pasar al color magenta al color fucsia aquí ya tengo la pequeña subo 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 y arrastro salgo en punta y aquí vieron que fácil pueden hacer las hojas es la manera este proyecto es muy básico es muy sencillo cualquier comentario de este proyecto bueno, malo o regular ustedes me pueden escribir a estudiomiguelrincón.com o bien en facebook como miguelrincón artista no olviden compartir no olviden suscribirse y checar ya que nuestros amigos de youtube muchas veces no les envían las notificaciones así es que cerciórense de que están suscritos dejo secar perfectamente las hojas limpio mi pincel el color magenta ya seco y lo que voy a hacer es marcar perfectamente con mi lápiz y vamos a hacer los giros que trae mi rosa usando mi pincel angular voy a condicionar mi pincel con humedad cargo con un poco de color violeta descargo en mi paleta de color descargo el color va en la parte más alta del pincel y aquí vamos a hacer técnica de flotado todo, todo el contorno lo vamos a flotar y por partes con el pincel de dedo vamos a dar suavecitos suaves golpecitos para que mi color se vaya degradando que se vaya integrando también al magenta que no se vea una línea muy marcada en mi flotado hay mucha gente que me había pedido pinceladas para para aquellas personas que se inician es por eso que estoy haciendo y enseñándoles el uso de estos pinceles porque hay mucha gente que no los conoce y a mí me gusta que conozcan algunas líneas de pinceles que yo utilizo para realizar cada uno de mis proyectos que doy en mis seminarios aquí vamos a subir aquí hacemos una especie de no tiene que ser totalmente redondo estoy dando suaves movimientos medio cuadrados aquí aquí a la hora de pintar ya van cambiando las cosas no necesariamente tienen que seguir el patrón el diseño es una guía aquí estoy dando suaves golpecitos para ir degradando el color esto lo tienen que hacer mientras el color está húmedo ya estando seco no pueden hacer ustedes absolutamente nada yo cuando hago un proyecto lo hago todo de una sola y inmediatamente paso pero ahorita para que ustedes vean y después nos digan es que él no explicó bien el maestro no explicó bien no así lo voy integrando vean vean no se ve ninguna línea marcada de él flotado únicamente suaves golpecitos con el pincel de dedo para mí es maravilloso sobre todo para aquellas personas que apenas se inician en la pintura decorativa voy a trabajar con el color que usé de base para hacer técnica de flotado para lo cual requiero siempre de humedad descargo y tomo un poco de azul marino azul oscuro los mezclo y de esta manera voy a dar sombra en el nacimiento de mis hojas con técnica de flotado mi pincel de dedo recuerden que el pincel siempre debe de estar seco aquí ustedes pueden observar este triangulito que queda entonces aquí con el pincel yo lo degrado ya queda totalmente integrado en mi en mi pincelada suavecito suavecito para que no dañen el proyecto nuevamente lo vamos a hacer coloco mi pintura técnica de flotado aquí a la hora de que termine se nota el corte pero con mi pincel de dedo aquí integro en las orillas y se difumina totalmente el color ustedes pueden observar que fácil es y que fácil se hace no les va a costar ningún ningún trabajo ya que termine con la misma mezcla verde seco con un poco de azul marino azul oscuro nuevamente vuelvo a cargar hago técnica de flotado y aquí sobre todo en un solo costado del lado donde está la hoja pequeña voy a flotar de un solo costado al igual que en la nervadura central y recuerden mi pincel de dedo me va a servir para degradar perfectamente bien el color que se pierda aquí esta puedo dejar aquí la chica la pequeña hacia abajo y aquí hago mi nervadura central aquí de la misma manera mi hoja pequeña la dejo que se vea hacia abajo hago mi nervadura central y con el pincel de dedo voy suavizando esa técnica de flotado que luego muchas veces las personas sufren porque me dicen es que no me sale no me queda bueno pues ya vieron que fácil lo pueden hacer aquí esta hoja está muy separada entonces vamos a darle sombra a la grande con flotado hago mi pincelada de mi nervadura el pincel de dedo todas las hojas van están sombreadas no crean que vamos por partes para que así de esta manera no se lleven el color si yo empiezo a flotar y a flotar y a flotar me van a quedar muy cortadas y si apenas te inicia no quiero que te frustres haciendo un mal trabajo sino un buen trabajo aquí vamos a subir un solo lado en las pequeñas y también hago mi nervadura y con el pincel de dedo suaves golpecitos y el color se va difuminando ya tenemos aquí nuestras hojas nos falta la nervadura ya que secó bien mi flor en lo que seca mis hojas lo que voy a hacer es trabajar con el color violeta con el color más intenso y voy a dar ya floté en color lila ahora voy a flotar más delgado y más suave en la parte interior de mi flor con un poco de color morado porque floté uno primero y después el más oscuro para que se vaya viendo la degradación de color ustedes aquí pueden ver la sombra del color claro y esto es maravilloso a mí me encanta como se ve ese tipo de trabajos flotando primero uno y después el otro aquí le estoy dando vuelta a mi diseño para que ustedes lo aprecien perfectamente bien ahí en la cámara que lo observen que observen bien la clase que observen bien el efecto y recuerden cualquier comentario bueno o malo regular ustedes escribanme aquí les dejo mis redes sociales y también les dejo los datos de mis amigos de pinceles cóndor cóndor que es una empresa 100% brasileña y está en varios países de américa latina aquí ustedes pueden pueden también poner un toquecito muy suave en el borde ya que terminé con el color verde seco cargo mi pincel angular para hacer técnica de flotado ahí sobre el mismo verde le voy a poner un poco de color blanco es usando los mismos tonos para dar luz y para dar sombra ya que lo tengo lado contrario donde puse las sombras voy a flotar la luz y recuerden mi pincel de dedo siempre me va a ayudar suaves golpecitos muy suavecitos y el color se va a ver totalmente difuminado aquí vamos a dar este lado y de igual manera siempre mi pincel de dedo suavecito hagan de cuenta que están acariciando a un bebé es importante siempre cargar el pincel con agua y color el pincel de dedo no únicamente me sirve para degradar y ya posteriormente les enseñaré algunas otras técnicas para lo que me sirve el pincel de dedo es la serie 423 de cóndor pinceles cóndor pinceles cóndor que son excelentes si observan yo no dejo secar la pintura porque si ya seca ya no me da tiempo de degradarla Y de esta manera terminamos nuestras hojas. Voy a trabajar con mi pincel de dedo de cerda natural, cargo blanco, descargo y voy a dar técnica de pincel seco en el centro. Se debe de escuchar el arrastre del pincel, el arrastre siempre se debe de escuchar. Y aquí lo estoy haciendo en círculo, sin meterme mucho al color oscuro, voy sobre el rosa, el magenta, el fucsia, el que pusimos primero. Regreso. Aquí ya tengo mi rosa, ya tengo mis hojas, así es que ahora vamos a trabajar con el pincel redondo y el color verde hoja. En la punta del color verde hoja vamos a agregar un poco de color blanco. Hago presión para retirar excesos. Y en el centro de cada una de las hojas, dejando el blanco abajo, voy a hacer una pincelada de coma. Con una sola carga, ustedes pueden observar que el pincel me ayuda, porque está bien cargado el depósito. Ya que terminé, limpio el pincel y utilizando el pincel delineador y el color negro, voy a delinear todo mi diseño punta y pueden observar ustedes claramente cómo va a cambiar el diseño totalmente. Con esta última hoja vamos a terminar el delineado de cada una de las hojas. Ahora vamos a delinear cada una de mis comas. Ya las tengo delineadas. Ahora, para darle más vista a esto, voy a tomar mi pincel bien cargado, y voy a hacer líneas en ondas, con líneas entrecortadas, simulando que es un alambre. No importa que se salgan un poco sobre el azul, eso es la idea de que se vean irregulares. la línea recta es la guía que nos permite que después se vea entrecruzado. De esta manera se ve diferente mi trabajo. Para hacer el centro, cargo mi pincel con color negro y suficiente color violeta. Lo necesito más intenso y agrego un poco de color fucsia. por magenta. Con esta mezcla, voy a delinear mi rosa, con líneas, una línea recta. Con este mismo color, vamos a hacer, unas pequeñas pinceladas de curva, hacia el centro. Pueden ser conjuntos de tres, pueden ser conjuntos de dos. Para remarcar un poco más esa tonalidad rosada, cargo en color magenta, y me va a ayudar a sacar más luz en mi flor. Más el color de mi flor modernista. Y usando únicamente el color negro, voy a hacer ese entrecruzado, las líneas rectas de mi rosa. Esto nos ayuda a hacer esta figura modernista. y que no se les va a complicar en lo más mínimo con esta técnica. Yo espero que esta idea haya sido de su completo agrado. Si te interesa el diseño, captura la imagen de que estás suscrita o suscrito al canal de mi compañero Ricardo Guerra, manualidades, pintura y más. Y con todo el gusto del mundo, te envío el diseño totalmente gratis. No olvides comentar, no olvides suscribirte a este tu canal Estudio Miguel Rincón. Nos vemos la próxima con una idea más. Se despide tu amigo Miguel Rincón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!